Sonido, por favor. Sonido en el escaño del senador Añorbe. Muchas gracias, presidente. Primeramente, quiero decirle a esta Asamblea que respaldamos al presidente de esta comisión permanente y del Senado de la República. Reconocemos su trabajo y su conducción. Yo tuve la oportunidad también de asistir a su informe y lo que yo vi reflejado en su informe es lo que yo viví todo este año en las sesiones de la comisión permanente y particularmente en las sesiones ordinarias, un trabajo de la pluralidad política que es lo que refleja y se le exige a un presidente de la mesa directiva. Y también el respaldo, como aquí se ha dicho, Arturo Garita. Tiene más de 20 años en servicios parlamentarios. Es un hombre serio y tiene mucho más experiencia inclusive que muchísimos que hemos transitado en las cámaras. Es un hombre serio y, por supuesto, es un hombre de trabajo. Yo quiero decirles que el tema es claro. No hay mayoría calificada, así de simple. Y que cuando esa mayoría calificada se ha aplicado a quienes somos opositores en el Senado de la República o son opositores en la Cámara de Diputados, simple y sencillamente se acata. Yo le pediría a la presidencia que podamos concluir con este trámite. Es cuanto, presidenta.